Oye 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 Cencerro Es la salsa de guabanco Oye Es la salsa de guabanco La salsa de guabanco Que ayuda a mi inspiración Es el cerro Es el cerro Es la salsa de guabanco Oye, cuando vacilan los poncos, el censajero es un campeón y como suena Cencerrero es la salsa del guabacón Ay, ay, míralo como vacila, como vacila eso como ese ingeniero Cencerrero es la salsa del guabacón Es de guabacón, ponco, pero que el guabacón lo traigo yo de bueno Cencerrero es la salsa del guabacón Y dice Soba, mami Palmonte Juega, chopa Juega, chopa Juega, chopa Dale el bongo que es un campeón Oiga lo que hay en salsa La salsa de dulce al labio Vaya, chavito La salsa de dulce al labio Vaya chapa, vacila, mención a tu barrio, vaya sábalo Vaya chapa, vacila, 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 vacila Vaya chapa, vacila, 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 vacila Vaya chapa, vacila, 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 vacila Gracias.